A caramba guerrerito, te veo que estás inspirado Con las cinco y media primo cánteme un verso bonito con público emparradado Claro que le canto versos porque yo ando acomodado Y cuando yo me emparrando a cantar contrapunteado Soy el coplero que rine familia pues en cualquier lado Y hoy vine dispuesto a echarle otro lazo tremoliado Dijiste que la gandola lo tenías atropellado A según y que los cauchos se los habías espichado Que según ya no servía para cantar improvisado Yo te entiendo lo que tienes que tú estás emocionado Y a usted también yo lo tengo compadrito arrinconado Y cuando le dé la gana invíteme a cualquier lado Que vuelvo a darle una pela cantando contrapunteado Porque esta noche en Marguanta todos ven que voy sobrao ¿De qué pela estás hablando? Yo creo que están trastornado Porque son penas cinco y tú aquí te has trasnochado Estás buscando que el negrito con su puñal amolado Te meta aquí en esta gente unos tres, cuatro tallados Usted puede traer mi primo el cuchillo preparado Pero yo sí soy la pedra que se lo deja amolado Y en cambio soy aquel gallo que lo tiene bien escueleado Y esta noche con el cuero le voy a dar tres tallados Amba chiquito barrio no te vayas mi cuñado Solo quiero de que observe lo que esta noche ha pasado Que lo dejé de que corriera para agarrarlo cansado Ahora es que verás guerrero tirando pancas de ahogado Usted no me gana a mí ni que ande muy remontado Porque yo no soy caballo ni mucho menos ganado Yo soy escoplero criollo y hoy vine bien preparado Para darle una paliza y dejarlo arrodillado Oiga compa y Henry Ascanio yo creo que ya estoy cansado De cantar con estos pollos que apenas han comenzado Creyendo que a Fuenmayor lo dejarán pisoteado Tú puedes ganarme a mí pero es haciendo mandado Lo que pasa es que soy pollo y eso yo no lo he negado Pero yo estaba en el campo allá en el monte guardado Y ahora que salí soy toro y esta noche aquí he pitado Y al negrito Fuenmayor lo dejaré trastornado Ah caramba Santa Claus esto hasta risa me ha dado Yo pensé de que tu saco lo tenías bien rellenado De copleros que improvisan y copleros preparado Pero me trajiste hoy fue este rabi pelado Lo que pasa mi primito que esta noche voy sobrao Y el premio en contrapunteo yo creo que me lo he ganado Pregúntele a Santa Claus que allá lo tiene sentado Que el regalo de la copla me lo trajo embotado No te voy a desembustar yo aquí estoy acomodado Esperando un momentico pa dejarte eliminado A mi nadie va a decirme que el sol va a salir cuadrado Ese cuento se lo come aquel que ande trastornado Eso usted de eliminarme no se lo creen mi cuñao Pa poder eliminarme tiene que estar preparado Tiene que tener compadre en el cerebro guardado Los versos como los cargo yo recios y acomodado No se vayan los copleros que me tienen preocupado Quiero que todos observen lo que esta noche ha pasado Que el guerrerito señores yo lo agarré carreriao Y aquí van a ver al tigre comiendo si este venado Que le pasa fue en mayor que nunca pues ha engordado Yo creo pues que la comía bastante se le han negado El guerrero compadrito se lo lleva embotado Pa su finca darle leche pa que esté bien rellenado Yo no estoy hablando primo de lo que usted aquí me ha hablado Que si gordo que si flaco yo nunca lo he criticado Si usted le gusta mirar a un hombre que se ha pepiao Va y busque si usted un novio por si usted ha manerado Este burro viejo chueco yo aquí lo tengo ensillao Y después que pues le baje la silla y aperao Le voy a soltar compadre pa el potrero bien maniao Y mañana pues lo busco pa volverlo hasta maniao Viste que ya te enredaste ya te tengo descuadrao Usted está viendo primo que yo voy aquí acoplao El guerrerito esta noche se los entrego restiao Esperando un momentico pa dejarlo eliminado No crea que porque yo pluma usted esta noche ha volao Porque las plumas que tiene yo mismo se las he cortao Le voy a decir que soy un toro muy buen restiao Y esta noche a usted compadre le romperé el alambrado Usted dice que me lo rompe si yo no lo tengo guindado De que alambrado me habla si yo no tengo alambrado Yo lo que tengo en el monte son versos improvisados Esperando que me salga cualquier coplero malcriado Pero Juan Mayor yo pienso que esta noche esta enojado Porque el guerrero de Bolívar cinco veces lo ha ganado Y cuando usted quiera primo me invita pa cualquier lado Que lo vuelvo a chaparrear porque estoy bien preparado No diga mi compadrito que usted ahorita esta inspirado Lo que anda es buscando pleito y gana contrapunteao Ustedes saben realmente que copleros con notao No se puede comparar la niema con el golpeado Esa hebilla que usted carga donde se habrá encontrado No se si encontró un borracho allá en la acera tirado Y como estaba dormido pues lo dejó despojado Le robó hasta el pantalón por eso es que anda embotado Claro que cargo mi primo este pantalón prestado Y se lo quité mi primo a alguien que no he comentado Resulta que la camisa mire que me la he comprado Y no como tú que andas con todo vestido desviado Claro que yo cargo primo la ropa que me he ganado Con los reales que cantando donde a mi me han contratado Y en cambio que es buen mayor todo el tiempo anda rayado Yo tengo siempre solvencia porque no me he preocupado Que solvente basta usted si usted vive endeudado Con la gente de Marguanta que nunca lo han contratado Porque viene pestecito y quita reales prestado Por comese de cachapa y de carnita un bocado Pregúntale allá pingüino que lo miran preparado ¿Cuántas veces no me ha dicho que por qué no he regresado Al Club Campo de Extremadura aguanta para cantar contratado Lo que pasa es que me sobran contratos por todos lados Tú dices de que te sobran contratos por todos lados Claro que tiene un contrato y eso es conmigo firmado De yo meterle una pela cuando yo quiera cuñao Pa' que nunca me confundan la lapa con el venado Esa pela que usted dice no se la creo mi cuñao Porque creo que el mandador todavía no lo ha fabricado Y en cambio que yo esta noche ya lo tengo bien nombrado Esta pela fue en mayor se la di por está de alzado ¿De qué pela estás hablando si tu pela no me has dado? Estamos aquí a Marguanta y lo clarito ha llegado Ustedes como me ven estoy tranquilito y calmado Para ese filme recluta del general a los soldados Pero yo lo estoy mirando algo así como asustado Porque el guerrero de Bolívar una pela le esclavao Y en cambio que aquí esta noche lo miro muy carreriao No andes buscando pleitos que yo no me he alborotado ¿De qué carrera me hablas si yo no ando carreriao? Yo lo que estoy es pensando que tú estás alborotado Te di la oportunidad de que cantaras cuñao Y ahora andas con esta gente bastante desesperada Entonces no siga dándome más oportunidad que ha dado Porque esta noche compadre sí que yo lo he chaparreado Ya es la sexta vez que contigo yo he cantado Y no me has marcado ni un verso porque yo no lo he escuchado ¿Para qué te voy a marcar si mis versos están marcados? Yo no te confundo primo Bolívar con el callao Yo sé que en Ciudad Bolívar hay cariño demasiado Tanto pa' entregarte a ti y a mí como me lo han dado Mejor vaya pa' Caicara a trabajar con ganado Búsquese un caballo bueno que sea bueno y arrendado Y no vuelva pues compadre a retar a este soldado Que hoy le clavó pues la espuela y lo dejó desangrado Yo te conozco Caicara la Rosalía y Pijiguao Y te conozco Bolívar aquí estoy enamorado Pero no con un coplero como este que tengo al lado Que anda buscándome pleito y va a salir tu aporreado Este coplero esta noche él piensa que anda sobrao Yo esta noche primo hermano en verdad que estoy cansado De darle cuero y palazos miren ya estoy preparado Este ya en soledad yo lo dejé derrotado Hasta cuando soledad tienes el disco rayado Gáname ahorita en Marguanta que aquí yo estoy preparado Pa' las cinco de la mañana déjalo todo descuadrado Y el espectáculo suyo dejárselo eliminado Allá en soledad me dijo que saldría yo tiroteado Y peló por la pistola y hasta lo tenía montado Yo tuve que irme primo por no salir malogrado Porque este hombre es un malandro y mira está solicitado Claro que soy un malandro y que estoy solicitado Ahí está la policía y si acaso me han radiado La pistola que yo cargo tu siempre me la has mirado Y es cuando me meto al baño compadre Claro que yo se la he visto pero no usted no ha comprado Claro que yo se la he visto y no se si la ha comprado Porque como usted es un choro que vive pues ahí damnificado Todo el tiempo anda compadre en unos peos enrollados Tu dices que soy un choro pero yo a ti no te he robado Una vez conocí primo a una que me han presentado Que me decían que era prima y yo salí conquistado Y como se la robé este tipo esta picada Le voy a decir una cosa no piensen que está sobrado Le voy a decir cantando esta noche improvisado El carro que fue en mayor carga yo sé que es montado Porque allá en Puerto la Cruz los choros te lo han mandado Tu dices que el carro mío según y que está montado De repente los cereales lo tiene otro que liado Dicen Henry fue en mayor porque yo me lo he comprado Y no como tu que andas a pies y todo coleado Claro que yo si ando a pies y eso nunca lo he negado Que le pasara a este público que lo miro emocionado Fue en mayor hoy no me gana cantando contrapunteado Ni que venga con diez tropas ni que venga empericado Quiero llamar el conjunto esto no se ha terminado Que se monte allí en la tarima porque esto está aquí montado Pa' que este aquí coplerito se me quede mal parado Pa' que vean que las gallinas gritan es cacaraquía Mal parado quedó es usted porque lo dejé espueleado Y ya me cansé compadre de darle cuero y tallado Mejor voy a despedirme porque yo nunca he peleado No vaya a ser que usted mande a un malandro a darme fiao Tu dices que yo que mande a un malandro a darme fiao Puede ser de que lo mande pa' dejarlo tiroteao Pues es que tiene una maña que hasta es medio amanerao Mande siéntale a un ovario para que salga a preñar Eso es lo que usted ha dicho compadre está equivocado El público aquí esta noche lo miro que está arruinado Escúcheme buen mayor usted no anda preparado Yo mejor pues me despido porque ya que estoy cansado No diga de que mi público compadrito está arruinado Ahora es que aquí hay muchas cosas que usted no se le ha ganado Ay cariño no dinero no soy materializado Lo mejor de mi Bolívar es que siempre me apoyaba Lo que pasa primo hermano que porque no había sacado Las coplas cuando había arpa cuando había un bajo tramao Cuando se escuchaba primo el cuatro acelerado Ahora es que vas a soltarte después que estás amarrado Lo que pasa es que yo soy un negrito agazapado Que espero que griten duro porque yo aguanto callado Ahora es que tengo en mi mente y cerebro aquí guardado Los versos para matar a todos estos gallos tapados Si usted aguanta primo hermano ya debe estar reventado Porque esta noche cantando sí que yo lo he paliciado Y entonces pues porque esta noche compadre tú te has parado Si yo te di una paliza y te dejé arrodillado Ustedes están escuchando que me dejo arrodillado Yo no me estoy arrodillando ustedes ven estoy parado Los embustes que usted dice para mi que están descuadrado Vaya lavándose lo que lo tiene en la caña Lo que